Este miércoles daba comienzo el taller de petanca que se ha puesto en marcha por parte de la Diputación Provincial de Málaga en colaboración con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Manilva dirigida por Manolo Gil, una actividad que se mantendrá en el tiempo hasta el 24 de noviembre. Esta cita tendrá lugar en horario de 11 a 12 del mediodía en el campo de fútbol de las viñas en Manilva. Precisamente hoy hemos visitado estas instalaciones para conocer el funcionamiento y desarrollo de la iniciativa. Tal y como ha explicado Gil, el objetivo es iniciar y enseñar a jugar a los interesados en esta modalidad deportiva que poco a poco y a través sobre todo de los mayores cada vez está ganando más adeptos. Bueno pues nos encontramos en las pistas de petanca de Manilva donde hoy empieza esta actividad organizada por la Diputación Provincial de Málaga. Son clases de iniciación o de aprendizaje a la petanca para todas aquellas personas que quieran formarse o aprender a jugar a este deporte y bueno aquí hoy nos encontramos con unos pocos de usuarios que han venido. Estaremos durante los ocho siguientes miércoles, este y siete más haciendo esta actividad y de aquí pues animo a todos los que quieran aprender a jugar a la petanca o venir a echar un rato de petanca pues que de 11 a 12 los siguientes miércoles pueden disfrutar de este juego aquí en las pistas de petanca de Manilva. Les recordamos que no es necesario reservar, simplemente se deben dirigir al campo de fútbol cada miércoles a las 11 de la mañana hasta el 24 de noviembre donde tendrán la oportunidad de disfrutar de esta actividad de manera gratuita y en un ambiente inmejorable.